Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación modo servidor de Alma Linux. Alma Linux es una distribución de corte empresarial, por lo tanto es usada fundamentalmente en ambientes de servidores. Y en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de instalar un servidor, hacer una instalación mínima de Alma Linux. Para ello nos vamos a la sesión de descarga. Y recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción el enlace al canal en esta plataforma y también el enlace a mi blog LibreBuy.net. En días anteriores hemos hecho videos sobre cómo instalar un escritorio, en este caso Genome, KDE, XFC y Mate en Alma Linux. En la descripción el enlace a la lista de reproducción donde usted puede ver todos estos videos. Pues vamos a la sesión de descarga y aquí nos descargamos el ISO booteable. El ISO booteable me va a permitir hacer una instalación a través de la red. Por lo tanto es obligatorio estar conectado a internet, ya que los paquetes se van a descargar de los repositorios oficiales de Alma Linux. De esta manera también tengo una instalación altamente actualizada con las últimas versiones de todas las aplicaciones que voy a instalar. Yo me he descargado este ISO y ahora me he creado también esta máquina virtual. Una máquina virtual usando la herramienta Boxes. Una excelente herramienta de virtualización. Como pueden ver estas son las características que las voy a modificar un poquito de la máquina virtual y luego vamos a crear esta máquina virtual dándole 200 GB de almacenamiento y le vamos a dejar 1.5 GB de memoria. Es un servidor con una instalación mínima y bueno, no es un servidor que vamos a usar para base de datos donde se supone que ahí deba tener mucha memoria. Yo creo que para el video de hoy con 1.5 GB es suficiente. Le damos crear y esperemos que inicie la imagen boteable. Ahora le damos instalar Alma Linux 9.2 También es posible probar el ISO por si hay por si tiene algún error. Y el instalador es Anaconda. Todas las distribuciones que tienen una relación con RedHack Enterprise Linux o Fedora usan Anaconda como el instalador. Un instalador sumamente intuitivo y fácil de usar. Aquí el idioma que vamos a usar durante el proceso de instalación. Teclado. Si lo voy a cambiar a inglés porque mi teclado es en inglés. Esto va a ser una instalación por supuesto de del sistema operativo vamos a usar este esquema. Decía que durante el proceso de instalación vamos a usar el idioma español. Y aquí donde vamos a poder cambiar el bueno, en este momento soporte de idiomas. aquí, exactamente. Aquí es donde podemos seleccionar el idioma en el cual se va a instalar el sistema operativo. Nosotros podemos usar español para llevar a cabo todo el proceso de instalación y luego podemos seleccionar inglés como idioma en el cual se va a instalar el sistema operativo. vamos a seleccionar inglés a ver si está por inglés ok seleccionamos inglés United States Estados Unidos le decimos hecho vamos a quitar el español bueno no me permite quitar el español vamos a ver no, pues no me permite así que vamos a ver si se me instala parece que se me va a instalar en los dos idiomas la fecha y hora el usuario es root 123 contraseña 123 voy a permitir el acceso a SSH de root siempre para permitir por lo menos la primera vez conectarme a través de SSH usando la contraseña de root ya luego puedo tomar otras medidas de seguridad para evitar la autenticación con el usuario librebyte usando el usuario estándar hacer de este usuario un administrador es importante esta opción 123 123 opciones avanzadas como pueden ver acá digo cancelar hecho y hecho tengo que darle dos veces porque la contraseña es muy débil es una contraseña muy fácil de adivinar aquí en la selección de software en lugar de usar servidor con git uso una instalación mínima quiero instalar un servidor mínimo aquí selecciono personalizada digo hecho y aquí volúmenes lógicos no voy a usar volúmenes lógicos donde es recomendable usar volúmenes lógicos si usted tiene más de un disco duro físico y quiere que el sistema operativo lo vea como uno solo puede usar volúmenes lógicos porque puede combinar varios volúmenes lógicos en un o sea varios volúmenes físicos en un volumen lógico y entonces el sistema operativo lo va a ver como uno solo si también quiere redimensionar las particiones use volúmenes lógicos así que yo voy a decir estándar no quiero encriptar los datos voy a agregar una partición la primera partición RUC y aquí le voy a dar 30 GB ¿por qué le voy a dar 30 GB? yo pienso que para un servidor doméstico incluso para un servidor de producción es bueno es suficiente el sistema de archivo extendd4 o xfs no usar otro son dos sistemas de ficheros muy o de archivos muy estables y eficientes una etiqueta por si quiere darle una etiqueta a esa partición yo lo voy a dejar así agrego otra partición ¿dónde la voy a montar? en VAR a diferencia de los videos anteriores aquí el mayor espacio en disco duro va a estar asignado a VAR ¿por qué? porque allí en un servidor se supone que allí es donde más espacio se necesite por ejemplo se instalan las librerías de base de datos las bases de datos los logs y otras informaciones relacionadas con el servidor entonces la capacidad deseada vamos a darle 160 GB 160 GB y los 10 GB restantes se lo vamos a dar a una partición a la partición swap aquí es recomendable buscar en internet cuál es el tamaño para un servidor cuál sería el tamaño de la swap recomendable entonces bueno esto se puede buscar en internet por el momento vamos a darle 10 GB le digo hecho confirmo voy a aceptar los cambios no sé no sé qué pasó 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 algo parece le digo hecho vamos a ver var ok ahora sí aceptar cambios hay un error de almacenamiento está marcado 200 GB libre actualizar aceptar aquí hecho partición estándar parece que me hizo algo ahí que no sé qué fue lo que pasó 30 GB ok var 160 GB 160 GB swap el resto y ahora digo hecho doy aceptar los cambios y ahora sí parece que como que se mareó pero bueno ya aquí podemos cambiar la configuración de red como pueden ver yo puedo configurar ahora en una computadora de escritorio por lo general es bueno dejar la conectada a un DHCP para que sea el DHCP quien le dé la dirección IP pero para un servidor por lo general es bueno configurárselo manualmente aquí puede hacer la configuración de IP versión 4 o de IP versión 6 en este caso vamos a dejarlo como DHCP recuerden que cuando configuren deben la configuración que pongan debe ser una configuración correcta porque debemos estar conectado a internet para poder bajar los paquetes así que ahora le digo hecho y comenzar la instalación el proceso debe ser bastante rápido porque la instalación es mínima que sea Gracias. 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 Pues hemos terminado el proceso de instalación de nuestro servidor AlmaLinux, así que solo nos queda reiniciar el sistema. Gracias. Gracias. Pues aquí tenemos nuestro flamante servidor AlmaLinux. Solo nos bastaría verificar si el servicio SSH está activo. Podemos verificar la IP de nuestro servidor para poder conectarnos. 10.02.2.15 es una IP interna porque la máquina no está haciendo bridge, sino está haciendo NAT. La máquina virtual me refiero. Entonces lo más probable es que no se pueda acceder a esa máquina virtual usando esa dirección IP 10.0.2.15. Habría que cambiar la configuración en la máquina virtual, pero eso ya se sale del alcance de este video. En caso de conectarse, usted buscaría la IP y se podría conectar ya al servidor SSH. Entonces, para administrar paquete, use el comando, la herramienta DNF. Por ejemplo, sudo DNF serves HTTP para poder instalar DNF. Unse el servidor web Apache. Aquí me está actualizando la definición de los repositorios. Lo hace bastante rápido. Como pueden ver, ya puedo instalar, desinstalar, actualizar mi sistema operativo. Aquí tengo el flamante servidor. Un servidor mínimo de AlmaLinux 9.2. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias!